La clase de hoy trata de lo que hemos aprendido sobre el emprendimiento en los últimos 40 años. Una de las preguntas que hay que hacerse es, ¿por qué estoy aquí? Espero que estés para descubrir cuánto se tarda en convertir una idea en negocio. Durante los últimos 20 años, si querías saber cómo hacerlo, los educadores y los inversores simplemente decían, bueno, investiga y después redacta un plan de negocio y entonces sabrás todo lo que se puede hacer para crear tu empresa y dirigirla. Hoy en día sabemos que ese consejo era erróneo, no un poco, sino muy erróneo. Hoy sabemos algo que desconocíamos antes. Ahora sabemos la forma correcta de empezar una startup. Y esta clase trata de eso, de hacerlo bien. Pero antes de empezar, veamos cómo escogimos el camino equivocado para analizar después lo que ahora sabemos que funciona. La empresa moderna, como hoy la conocemos, se formó por primera vez en 1602 con la Compañía de las Indias Orientales, acreditada por el gobierno holandés. Se puede considerar la primera empresa moderna con accionistas y organizaciones, que si nos fijamos se parece a las empresas modernas de hoy en día. Hacia la década de los 50, con el ferrocarril extendiéndose por todo el país, las empresas de los Estados Unidos necesitaban organizaciones más sofisticadas y de hecho, el primer organigrama se trazó en 1856 para precisamente organizar las empresas. Para principios del siglo XX los educadores empezaron a dar cuenta de que se necesitaba una clase con conocimientos de administración que organizara y pusiera en funcionamiento estas empresas, porque al menos en Estados Unidos estábamos pasando de economías locales a economías regionales y nacionales y seguíamos sin tener personas formadas en administración. Y así Harvard tuvo la genial idea de crear el primer máster en administración de empresas, conocido como MBA. La primera promoción de 1910 fue el primer equipo de administradores de empresas que hicieron del siglo XX el siglo de la empresa moderna. El currículo del MBA está diseñado para proporcionar a los directores y administradores las herramientas necesarias para dirigir empresas ya existentes y en expansión. Contabilidad, estrategia, operaciones, liderazgo, comportamiento organizacional, recursos humanos, administración. Estas herramientas fueron sumamente importantes para el crecimiento de las grandes empresas, pero lo que es interesante, lo que no vieron, es que en realidad este currículo no proporcionaba herramientas para empezar nuevos negocios. Una de las cosas que no entendimos durante 100 años es que las startups no son versiones más pequeñas de empresas grandes. Lo repetiré otra vez, las startups no son versiones más pequeñas de empresas grandes. Y la consecuencia de esto es que todas las herramientas tradicionales que se enseñan y aprenden en un MBA resultan irrelevantes durante el primero o los dos primeros años caóticos de un nuevo proyecto en su fase inicial. Con el tiempo se necesitarán esas herramientas, pero al principio no hacen más que molestar. Ahora veamos lo que solíamos creer para compararlo con lo que sabemos ahora. Una de las falacias más grandes ha sido creer que las startups no son más que versiones pequeñas de grandes empresas. Que todo lo que se hace en las grandes empresas se haría el primer día en una startup. Lo que ahora sabemos es algo muy distinto. La principal diferencia es que las startups hacen algo que llamamos búsqueda, mientras que las grandes empresas dedican su tiempo, al menos principalmente, a la ejecución. Una de las preguntas que responderemos es ¿Buscar y ejecutar qué? Más adelante en esta unidad veréis la diferencia y de hecho, os ayudará a ser mejores emprendedores. Lo que considerábamos estrategia era que cualquier empresa se empieza con un plan operativo y un modelo financiero. ¿Qué es un plan operativo? Pues es el plan de negocio. Antes se creía que bastaba con invertir mucho tiempo en la redacción del plan. Después no había más que ejecutarlo y si uno era lo bastante inteligente y si había estrujado los sesos para realizar toda la investigación de mercado, buscar todos los datos y diseñar una proyección o plan mágico a cinco años que sustentara el plan de negocio, entonces, como por arte de magia, no había más que contratar al personal que ejecutara dicho plan. No os preocupéis si no os parece absurdo esto ahora, porque tampoco lo pareció durante 40 años. Ahora ya sabemos que lo es. Sabemos que ningún plan de negocios sobrevive al primer contacto con los clientes. El primer año de una startup es completamente impredecible. Lo que crees que se está haciendo el lunes, resulta que el martes está mal, el miércoles se descubre algo nuevo, el viernes se está casi en quiebra, pero el lunes siguiente se vende por mil millones de dólares. Una startup es una montaña rusa increíble, una serie de avances tan impredecibles que no se pueden reunir en un plan a cinco años vista. Aún así, los inversores y educadores pensaron que podríamos enseñaros de alguna manera a reunir toda esta información en una hoja de cálculo bien presentada. Nadie se dio cuenta de que en el único lugar donde se hacían planes a cinco años era en la Unión Soviética. Y tenemos una idea de cómo terminó. Esta falacia duró casi 80 años como la de los planes de negocios y las proyecciones financieras. Lo bueno es que ahora sabemos que diseñar primero los planes de negocios y las proyecciones financieras es casi tan absurdo como lo fue en la Unión Soviética. Ningún plan de negocios sobrevive al primer contacto con los clientes. Esto no significa que no debamos tener ningún tipo de planificación. Todo lo contrario. Quiere decir que necesitamos planificar antes de diseñar el plan. Debéis averiguar en realidad cómo hacer esta planificación antes de empezar a redactar el plan de negocio. No insinúo con esto que no queramos hacer proyecciones ni un plan operativo, sino que se necesitan datos reales antes de poder hacer todo eso. Nosotros vamos a organizar los datos con el lienzo del modelo de negocio de Alexander Osterwalder que analizaremos en detalle en las lecciones siguientes. ¿Y por qué vamos a usar el lienzo? Por dos razones. Primera, para organizar todas las hipótesis que tenemos acerca de cada una de las partes de nuestro negocio. Y la segunda es que vamos a salir de la oficina y vamos a convertir nuestras hipótesis en hechos. Después, a medida que las vayamos transformando, iremos actualizando el lienzo, convirtiéndolo así en una especie de tarjeta de puntuación. Una forma de controlar nuestros avances, lo que hemos aprendido. Es decir, que en lugar de redactar primero el plan de operaciones y las proyecciones financieras, usaremos el lienzo precisamente para recopilar antes todas nuestras hipótesis. Para la búsqueda del modelo de negocio, comenzaremos primero con el modelo y una vez que lo hayamos encontrado, nos pondremos a redactarlo. ¿Cómo pensábamos antes que se crea físicamente una startup? ¿Qué proceso usábamos? Solíamos crear las startups mediante la gestión de procesos. Decíamos, bueno, sabemos crear productos. Los creábamos exactamente igual que en las grandes empresas. Contratábamos a los responsables y hacíamos la producción en cascada, un sistema de producción paso a paso, como explicaré después. Lo que solíamos hacer en realidad era dibujar este esquema en una servilleta y decir, bueno, proponemos un concepto, conseguimos capital inicial y luego desarrollamos el producto. Y ya tenemos las pruebas alfa y beta y los primeros clientes. ¿Qué había de incorrecto en esto? Durante 30 o 40 años, este fue el modelo convencional para crear una startup y podríamos contestar, ¿el marketing? Bueno, sabemos que mientras el departamento de producción desarrolla el producto, el de marketing crea todo el material de comunicación, contrata una agencia de relaciones públicas, genera ruido. Para marketing, lo más divertido es la fiesta de lanzamiento. Pensábamos crear demanda a través de un evento de lanzamiento, en la creación de marca, cuando en realidad nuestra labor consiste en crear demanda en el destinatario final y llevarla al canal de ventas. Lo que esto suponía para ventas era que, a menos que su vicepresidente fuera el fundador, se solía contratar marketing cuando en producción se estaba con las pruebas alfa y beta. Salían y empezaban a contratar a su primer personal de ventas y examinaban el plan de ingresos a cinco años. Y como obviamente lo que decía el plan iba a misa, los vicepresidentes simplemente lo ejecutaban. ¿Por qué? Porque así se decía, así lo decías tú y así lo habrían dicho los inversores. Puede que no se basara en ningún dato, pero así era. Era la hoja de cálculo. Así que se encargaban de la organización de ventas de nuevo y cuando tenían los primeros clientes, si el marketing impulsaba la demanda, tendrían una curva de ventas que despegaría porque el plan de ingresos así lo decía. El siguiente elemento era el grupo de desarrollo comercial. El grupo de desarrollo comercial reunía todas las condiciones para crear el producto completo. El producto completo hace referencia a las startups, ya que debido a su tamaño no puede incluir todas las funcionalidades, servicios, etcétera, que el cliente convencional pueda necesitar. Entonces, ¿por qué no se contrata personal de desarrollo comercial? Para crear asociaciones y que podamos así parecer una gran empresa ante nuestra clientela inicial. La única falacia en esto es que se asumía que tus primeros clientes estarían dentro de la clientela convencional. Y resulta que los primeros clientes de la mayor parte de startups son de hecho tan locos como vosotros. Por lo tanto, es útil crear este montón de condiciones un año después de vuestra primera clientela, aunque en realidad se interpone en el camino desde el primer día. El otro elemento es la producción. Se pensaba que se debía hacer lo mismo que en las grandes empresas. Se redactaba el documento de requerimientos de mercado. Luego en producción se encerraban, se remangaban la camisa y se ponían con la producción en cascada. Se contrataba al departamento de calidad. Y al final, cuando ya se había hecho todo, se contrataba al departamento de publicaciones técnicas y todos sus productos estaban listos en versión 1.0 con todas las funcionalidades de una vez, en la primera clientela. Durante 30 o 40 años se pensó así acerca de las startups. No había otra manera. Así era como se dirigía el proceso. Ahora sabemos que eso está mal y os voy a explicar lo que haremos en su lugar. Si lo recuerdan, dije que producción hacía desarrollo en cascada. Desarrollo en cascada es simplemente un proceso paso a paso según el cual, desde marketing, se escriben los requisitos que debe tener el producto. El departamento de producción los traduce en funcionalidades. Después diseña el producto, lo codifica o diseña el hardware, lo prueban y luego brindan soporte técnico. Este es más o menos el ciclo de desarrollo en cascada, paso por paso. Pero si lo observáis detenidamente, hay una falacia implícita de la que nadie se dio cuenta durante 40 años. Para escribir los requisitos y hacer el diseño, se asume desde el primer día que se conoce el problema o la necesidad que tiene el cliente. Lo repetiré, el desarrollo en cascada asume que se conoce el problema y la necesidad que tiene el cliente desde el primer día. Ahora bien, en una empresa grande con clientes existentes, productos existentes, canales de venta existentes, ¿sabéis qué? Podría ser cierto, pero en la mayoría de las startups lo único que se tiene es la visión del fundador y lo que uno tiende a hacer en una startup es confundir una visión basada en la fe con los datos de los clientes sobre sus problemas y necesidades. Entonces, ¿qué pasa? La consecuencia de suponer que uno conoce el problema del cliente es que asume que desde el primer día conoce todas las posibles funcionalidades a incluir en el producto. Por tanto, se encierra y empieza a implementar y en lugar de hacerlo de una en una, en realidad se implementan todas las posibles funcionalidades que se nos podían ocurrir para la versión 1.0. Lo irónico es que ahora sabemos que los clientes no desean ni necesitan entre el 85% y el 90% de las funcionalidades de los productos de software, lo que supone una pérdida de tiempo y de dinero grandísima. Hoy sabemos que ejecutar la gestión de un producto en cascada no es la forma correcta de hacer las cosas en una startup, aunque tenga todo el sentido del mundo hacerlo en una empresa grande. Lo que sabemos ahora es que la mayoría de las startups fracasan más por falta de clientes que por fallos en el desarrollo del producto y esto es muy interesante, incluso en Silicon Valley donde probablemente corremos más riesgos técnicos por metro cuadrado que en cualquier otro lugar del mundo. Un negocio no quiebra normalmente por no desarrollar un producto sino por no encontrar clientes que paguen lo suficiente. Es una idea importante porque si lo pensáis contamos con todos los procedimientos para gestionar el proceso de producción. ¿Por qué? Porque ese es el mayor riesgo en una empresa grande. Pero antes carecíamos de procedimientos para gestionar el riesgo del cliente. De hecho, lo mejor que se podía hacer antiguamente era contratar un vicepresidente de ventas que decía tengo una lista de contactos espectacular. Pero en realidad no teníamos ningún procedimiento con el que averiguar las necesidades del cliente. De hecho, se nos acaba de ocurrir uno que será una parte fundamental de este curso. A esta búsqueda del modelo de negocio, a esta búsqueda de la verdad, se le llama desarrollo de clientes y consta de dos partes. La búsqueda y la ejecución. En esta clase hablaremos sobre los dos primeros pasos. El descubrimiento y la validación de clientes y los pivotes que los relacionan, aunque en realidad el modelo de negocio se ejecuta con la creación de clientes y la construcción de la empresa. El otro elemento que acompaña el proceso de una startup no está en el proceso de desarrollo de clientes, sino en un proceso ágil de producción. Un ejemplo es la programación extrema, que se crea básicamente en torno a la idea de iteración y desarrollo gradual del producto. Es una idea importante. En lugar de establecer todas las funcionalidades posibles desde el primer día, vamos en realidad a interactuar con los clientes de manera gradual e iterativa, aprobar cada una de las partes del producto y ver si lo que estamos creando tiene una buena aceptación en el mundo real. Lo que esto significa es que con respecto al proceso, en lugar de centrarnos primero en la ejecución, contratación de gerentes de producto, desarrollo encascada, desarrollo ágil, de hecho, vamos a empezar con un proceso de desarrollo de clientes unido a una especie de proceso de producción ágil. ¿Cuál escogeríais? Yo usé la programación extrema, por ejemplo. Bueno, podríais elegir vuestro proceso preferido y por cierto, no penséis que la producción ágil y el desarrollo ágil están relacionados únicamente con software. Toyota y su sistema de producción lo tenían de hecho para hardware, décadas antes de que a alguien en software se le ocurriera. Por tanto, podéis desarrollar cualquier producto, desde microprocesadores hasta equipos médicos, hardware, software, etc., mediante un proceso de producción iterativo y gradual. Una vez que acabéis con eso, querréis gestionarlo mediante un proceso formal, pero no antes de hacer la planificación. El último rastro por comentar de la idea de las startups, la última reliquia interesante que nos queda de pensar en las startups como versiones pequeñas de grandes empresas es quizá la más difícil de entender. Y es que si las grandes empresas tienen un vicepresidente de ventas, nosotros también lo necesitamos desde el primer día. Si las grandes empresas tienen algo de marketing, también lo necesitamos. Las grandes empresas tienen desarrollo comercial, pues también lo necesitamos. Sin pensar ni un momento el por qué. ¿Por qué queremos copiar a estas organizaciones? Porque si eres un fundador como yo lo era, querrás algún día estar en la cima y observar todas las divisiones trabajando para ti. ¿No es genial? Mira, todos haciendo su trabajo. Déjame decirte que si esta es tu visión en el día uno, ya estás fuera del negocio, porque ahora sabemos que las organizaciones funcionales no son la forma correcta de establecer ventas, marketing ni desarrollo comercial el primer día. Lo que ahora sabemos es que los fundadores deben gestionar el equipo de desarrollo de clientes. Un equipo de desarrollo de clientes dice lo siguiente, escuchad, no vamos a establecer ventas, marketing ni desarrollo comercial, ni vamos a contratar a un vicepresidente de ventas el primer día, sino que lo que haremos será que el fundador salga de la oficina. Y al final de esta lección explicaremos por qué. Es muy importante para una empresa que sus fundadores pasen al menos un 20% de su tiempo fuera de la oficina, entendiendo los problemas y necesidades de sus clientes y tratando de resolver cómo se alinean con las funcionalidades antes de crear una organización funcional y hacer divisiones. Otra cosa que mencionaré y ampliaré más adelante es que otro de los errores que hemos realizado durante décadas es confundir los cargos en ventas, marketing y desarrollo comercial con sus funciones. Un puesto de vicepresidente de ventas tiene funciones muy diferentes en una gran empresa y en una startup. Un vicepresidente de marketing tiene funciones muy diferentes en una gran empresa y en una startup y durante años no pudimos explicar por qué ejecutivos muy competentes en grandes empresas se desplomaban en las startups cuyo tamaño es menor que el personal administrativo de sus grandes empresas. Lo que ocurre es que las funciones, lo que se hace diariamente, no se parece en nada. Echemos un vistazo al último elemento, que es por lo que estáis aquí. ¿Cómo enseñamos a emprender? Bueno, antiguamente la educación empresarial se basaba en la ejecución. Te enseñaban a escribir un plan de negocio, a organizar el PowerPoint para la presentación del posible inversor, si la cosa iba bien a investigar mucho, pero en verdad se asumía que lo importante era la ejecución. Ahora sabemos que eso no es así. La educación empresarial, la razón por la que estáis haciendo este curso, tiene que ver con la búsqueda del modelo de negocio y os vamos a enseñar a buscar. Lo que eso supone es que con el tiempo tenéis que aprender todo lo que se aprende en un MBA. Si lográis convertir vuestra startup en una gran empresa, acabaréis necesitando conocimientos sobre contabilidad, recursos humanos, comportamiento organizacional, liderazgo global, etc. Pero al principio se necesita un conjunto de habilidades diferentes que no existía hasta ahora. Así que os damos la bienvenida a la primera clase en la que se priorizará la búsqueda lo que ya es un cambio radical. No se trata simplemente de una metodología más. Con este curso os vamos a enseñar todas las habilidades sobre estrategia, proceso y organización. Y si al final conseguís crear una empresa de éxito, os dejaremos entonces redactar los planes, documentos operativos y las hojas de cálculo financieras para poner en funcionamiento la empresa. No os mováis de vuestros asientos porque vamos a comenzar con los modelos de negocio y el desarrollo de clientes. Vamos a empezar con el modelo de negocio y el desarrollo de clientes. Pero antes de hacerlo suelo hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es una empresa? ¿Qué es lo que en realidad estoy tratando de empezar? Creo que deberíamos usar la siguiente definición. Una empresa es una organización empresarial que vende un producto o presta un servicio a cambio de ingresos y beneficios. Por tanto, descartaré las organizaciones sin ánimo de lucro expresamente en esta lección. Seré claro, os podríais basar en el lienzo del modelo de negocio y el método de desarrollo de clientes para crear una empresa sin ánimo de lucro. Pero el hecho de tener metas bastante concretas, que son obtener ingresos y beneficios, nos permite valorar de forma muy precisa si lo estamos haciendo bien o mal. Entonces, nos preguntamos ¿qué es una startup? Nos explicaron en qué consistía una empresa. Pero ¿en qué se diferencia de una startup? En mi caso, os diré que he creado ocho startups en 20 años y nunca hubiera podido daros una definición improvisada de lo que es una startup. Siempre pensé que era un lugar donde se comía gratis, había un equipo de trabajo pequeño pero fantástico, te podías llevar al perro, pero nunca llegué a entender bien el objetivo de una startup. Por eso, os voy a dar mi propia definición sobre lo que estáis haciendo. Una startup es una organización provisional diseñada para buscar un modelo de negocio que sea recurrente y escalable. Ahora vamos a volver atrás y vamos a dividir esta frase porque esto es bastante importante. Primero, es provisional. El objetivo de una startup no es ser una startup. El objetivo de una startup, de hecho, es convertirse en una empresa corriente. Esto es curioso porque si lo pensamos, al menos en el caso de una startup de internet móvil, no podemos hablar de una startup de 10 años, sino de una de 2 años unida a un fracaso de 8. Una startup es una organización temporal. ¿Y qué se supone que vais a hacer? Bueno, aunque penséis que se basa en el producto o quizás incluso en conseguir clientes, en realidad no es así. Una startup está diseñada en realidad para buscar algo. ¿Qué se supone que tengo que buscar? Veamos. Primero, tenéis que buscar algo que sea recurrente. Esto significa que lo que funcione un lunes funcione también un miércoles, un viernes, la semana que viene, el mes que viene. Es decir, tengo que encontrar procesos de ventas, de marketing y de producción que sean recurrentes. También quiero que sean escalables, es decir, que si invierto un dólar, gane dos. O tal vez, si invierto uno, reciba diez. Pero más vale que no pierda dinero de forma habitual o iré directo a la quiebra. Vale, ya sé que tengo que buscar algo recurrente y escalable, pero ¿qué es lo que tengo que buscar? Lo que tienes que buscar es el modelo de negocio y esa búsqueda es la base del resto del curso. Veamos cómo nos convertimos en una empresa. ¡Gracias!